Aunque el exdiputado del PT, Mauricio Toledo, renunció a su doble nacionalidad para asumir cargos públicos en México, su posible extradición de Chile se podría complicar porque hay la posibilidad de que se le reconozcan derechos como ciudadano chileno si demuestra que es un perseguido político en México. Así lo revelaron funcionarios federales. Mauricio Toledo es hijo de Nelson Absdrubal Toledo Galvez y Clementina Rosa Gutiérrez Durán, quienes llegaron a México en 1977 como refugiados políticos tras escapar de la dictadura de Augusto Pinochet. Ambos fueron víctimas de tortura en Chile. De acuerdo con el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en materia penal firmado por México y Chile, el artículo 4 señala que la extradición no será concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza. Tampoco se concederá la extradición si la parte requerida tiene motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir o castigar a un individuo a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de este individuo pueda ser agravada por esos motivos. ¡Gracias!